Sandra Soria Villavicencio, 39 años, de Huizquilucan. Mi hijo de 13 años quiere estudiar enfermería. ¿En qué escuela puede cursar esa carrera? ¿Requiere preparatoria? Él está en segundo de secundaria. Que vaya a la Cruz Roja y ahí le dicen, ahí hay enfermeras y enfermeros, y le orientan. No, la carrera de enfermería ya es licenciatura. Pues sí, pero por lo pronto que vaya y se entretenga ahí, y vea, y sí, necesita estudios serios y adelantados. Hay escuela de enfermería en la universidad. En el Politécnico. En la Facultad de Enfermería. Hay muchas escuelas patito, que nada más preparan a las enfermeras empíricamente prácticamente. Para auxiliar de enfermero, nada más. Pero además no lo van a dejar entrar a la Cruz Roja. No, no. Tiene 13 años, de ninguna manera. No, es preparatoria, la Universidad del Politécnico también tiene, y es una carrera con mucho futuro. Hay que recordar que hasta hace poco tiempo estaban solicitando enfermeras especializadas en oncología para darles trabajo en Chicago. Entonces, al mismo tiempo que va estudiando ahorita secundaria, señora, inglés básico, porque puede ser un excelente especialista en un área. Es que vaya a la Cruz Roja, ¿por qué no quieren dejarlo? No lo dejan entrar para empezar, ni a pedir informes, lo van a mandar a la universidad. No lo dejan entrar, como tarea escolar, lo dejan entrar. Hay una escuela de enfermería que es muy acreditada y así depende del ejército. Ándale. Sí, sí, es de las mejores. Sí. Y creo que Naval también. Ajá. Y hay, bueno, es que cada vez es más importante la necesidad de atender a los enfermos. Sí. Que el médico común y corriente no está para eso. Ajá. Pero por eso están llegando a niveles de maestría y doctorado. De seriedad. En enfermería. Y cada vez más hombres que entran a la carrera de enfermero. De donde llaman. Sí. Pero puede ser carrera técnica. Sí la hay. Después de la secundaria hay una carrera técnica de enfermería. Sí. No es cierto que tiene que esperarse hasta la universidad. Sí. Y en escuelas militarizadas, claro que no puede ser. Y son gratis, prácticamente. ¿Y la Escuela Nacional de Enfermería no depende de la UNAM? Sí. Sí, sí, tiene la UNAM. Ya la incorporaron. Sí. Y requiere preparatorio. Es así. Mi hijo, que estudió diseño gráfico, le encargaron hacer el diseño de todos los textos de la propia carrera. Llega el momento de que intervenga Rafaela Viña en nuestra transmisión. Oh. Se interrumpió la comunicación. Bueno, tendremos paciencia. Muchos espectativos. Yo que hasta los saludo todos los días. Que ni me ve, ¿verdad? Pero bueno. Ni nos ven ni nos oyen. Ahora sí ya está. Rafa. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Oye, Héctor, nos estaba acordando que Hemingway fue camillero. Y pues también varios personajes del cine han sido enfermeros importantes como Nino Manfredi en Y nos amábamos tanto. Y recuerdo haber visto una película con Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, que se llamaba La Ambulancia, que era una película de suspenso bastante buena. Nicolas Cage tiene una donde son para médicos. Ah, sí, cierto. Y esa la dirige Martin Scorsese. Algo así como de Vivir Otra Vez. No recuerdo bien el título, pero es una película muy extraña. También este Rock Hudson en la de Adiós a las Armas, que es precisamente el propio papel que desempeñó Hemingway. Hemingway, exactamente. Sí, los enfermeros también y enfermeras, pues también son muy importantes. Incluso hasta hay varias series de televisión que tienen que ver con doctores y con enfermeras y con enfermeros. Rafael, Juliette Binoche en El Paciente Inglés, que también la historia se desarrolla a partir de esta enfermera que se hace cargo de una víctima de esa guerra. Sí, además surge la historia de amor entre estos dos personajes, Ralph Fiennes y Juliette Binoche. Una trivia, ¿qué enfermera del cine ganó el Oscar? Bueno, la actriz que la desempeña. Es atrapado sin salida. Exacto, la enfermera Ratchet. Sí, este. El demonio, la enfermera del diablo. Maldita mujer. Sí. Se vuelve odiosa. Aquí hemos recomendado una de enfermeros de la guerra, muy famosa, que son cirujanos. Ah, con O'Mash. O'Mash. Pero la de atrapado sin salida, ¿cómo se llamaba la actriz? Louise Fletcher, ¿era? La que ganó el Oscar, ¿no? Sí, así es. Sí, y este... Maldito, también aquí en México, en la película Reportaje, salen varias enfermeras y el doctor que está a cargo de ese grupo de enfermeras es precisamente Ferrusquilla, un doctor yucateco. Gracias. Elsa Graciano Martínez de Azcapotzalco tiene 59 años. La carrera de enfermería es licenciatura. La imparte la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Cruz Roja y Escuelas Patito, que dan prepa y carrera al mismo tiempo. Yo soy docente de la UNAM. Gracias. 69 años tiene Julio Villarreal Arreola, de Acolman, Estado de México. Gracias. Carlos. ¿Usted es el mismo reportero que cubrió el secuestro de Nadine Chabal? ¿De quién? Nadine o Nadine Chabal. No, no cubrió ese secuestro. Esta persona era hija de un embajador. La secuestró la Liga Comunista 23 de septiembre. De ser el mismo reportero, trabajé con él. Trabajé en la prensa como reportero de Nota Roja. Y en ese entonces, Carlos era reportero de Excelsior o El Universal. Era otro Carlos. Sí, no, nunca fui reportero de El Universal. Y cuando secuestraron a Nadine, yo creo que estaba yo en una agencia extranjera aquí en México, colaborando.